¿Qué pasó en Ocotal el 16 de julio de 1927? Se cumplen 96 años de uno de los hechos que marcó la historia nacional y de la misma ciudad. Según relatos y reportes de ambos bandos, dicho enfrentamiento empezó el sábado 16 de julio de dicho año exactamente a eso de las 1 y 15 de la madrugada. La fuerza sandinista estaba integrada por 60 hombres, según relató el propio general Sandino, y una multitud de campesinos desarmados que habían bajado junto a Sandino para castigar las casas de los conservadores de Ocotal. Aunque el capitán Hatfield asegura que las fuerzas sandinistas eran más de 400. Según ambos bandos, el enfrentamiento duró unas 15 horas intercaladas en diferentes momentos y explicó a Sandino que tuvo la victoria en sus manos, pero por humanismo decidió no quemar las casas vecinas al cuartel norteamericano para obligarlo a salir, pues los dueños de esta vivienda le rogaron que no lo hiciera pues perderían todo lo que tenían. Las pérdidas humanas reconocidas por Sandino ascienden a 6 combatientes de los 60, entre ellos lamenta la muerte del coronel Antonio Rufo Marín. Durante la batalla de Ocotal, por primera vez la aviación norteamericana hace gala de su poder contra las fuerzas civiles y militares al desatar una carnicería en la ciudad. Se dice que a eso de las 2 y 35 de la tarde de ese día, 5 aviones sobrevolaron disparando ametralladoras y lanzando bombas hasta las 3 y 20 de la misma tarde. Al final murieron más de 300 personas y fue una de las derrotas más dolorosas pero con mucha enseñanza para Sandino.